Amigo de Yo Influyo, yo sé perfectamente que tú entiendes lo que significa tener miedo. Es un sentimiento natural que todos los seres humanos en algún momento hemos sentido. Y sentiremos. A veces es infundado o se refiere a situaciones menores. Hoy en cambio, México enfrenta un temor profundo por su propia vida. Desde Sinaloa, Tabasco y Guanajuato, donde la inseguridad es alarmante, por decirlo menos. Hasta las propuestas de un paquete de reformas que implican todo aquello que este gobierno ha señalado como incorrecto y que no debería pasar. Hasta que ahora buscan implementarlo a nivel constitucional de manera urgente. Aprovechándose, claro, de su poder absoluto. Imagínate levantarte un día y descubrir que tu casa ya no es segura, que la calle tampoco. Y que no puedes salir ni de tu casa, ni de tu ciudad, ni de tu estado, porque en el camino a escapar podrías perder la vida. Esto es lo que está sucediendo en México. Desde el horror de la violencia en Guerrero, hasta las guerras desatadas en Guanajuato y la crisis más reciente en Tabasco. Sinaloa, sin embargo, se encuentra en una situación crítica, con más de medio mes en guerra. No enfrentamientos, guerra. Un conflicto real. Hay que ser ciegos para no verlo. Están los videos, las fotografías, las declaraciones del ejército y del presidente. Sin embargo, hasta ahora nada ha podido resolver el problema. Lo más preocupante, en mi opinión, es que el gobierno no se responsabiliza de lo que debería garantizar. La seguridad, la salud y los derechos que en la constitución se encuentran. En lugar de asumir su deber, el presidente, de manera cobarde, dice que la culpa es de Estados Unidos. Como si eso le eximiera de la obligación de actuar, como si fuera problema de alguien más que no sea el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Que tanto presume ser. O quizás ya se ha olvidado o le dio flojera a reaccionar porque ya se fue. Y en el proceso se han llevado a ¿cuántos homicidios? Durante este sexenio, no se atendió esta situación. Simplemente se dieron el lujo de dejar las cosas pasar mientras saludaban a las mamás del narco. Mientras escondían evidencias de corrupción y se afanaban por perpetuarse en el poder. En este proceso, más de 200 mil homicidios dolosos se han registrado. Un récord histórico, sin contar los desaparecidos que también alcanzan cifras alarmantes. Aproximadamente 50 mil. Y ni siquiera sumamos las muertes por COVID que también pueden atribuirse a la negligencia durante la pandemia. Me preocupa que los principales opositores en México hayan terminado tres metros bajo tierra. Las personas que sí se preocupaban por el país y podían participar ahora son olvidadas. Y la pregunta es ¿cuántos jóvenes han muerto? ¿Cómo podemos permitir que continúe esta atrocidad? Los mexicanos no tienen con qué defenderse del abuso de las autoridades ni de los delincuentes y quedan a merced de lo que otros decidan. Lo más terrible es que el ejército, que debería proteger a la ciudadanía, dice que actuará hasta que el crimen organizado decida regresar la paz a Sinaloa. Esto demuestra que no solo carecen de valentía para detener los abusos, sino que también les faltan recursos. ¿O será que hay algo más que los detiene? Lo que más me aterra es que, según una nota de Yo Influyo, hay 250 mil niños con la posibilidad de unirse al crimen organizado. Lo que he vivido, en comunidades al preguntar a un niño qué quiere ser de grande, muchos responden narco, porque ganan bien. Nos estamos quedando sin jóvenes que aspiran a trabajar en el campo, en empresas o en medicina. En México, lamentablemente, no se están ganando lo suficiente para llevar una vida tranquila, a pesar de que la Constitución promueve derechos como un hogar digno, educación de calidad y salud pública. Sin profesionistas y personas que generen valor, este problema solo crecerá. Es triste pensar que las aspiraciones de nuestros jóvenes ya no son crecer como personas, sino simplemente encontrar una manera de sobrellevar la crisis en la que vivimos. Lo que más me preocupa no es solo el presente, sino el futuro de México. Un futuro tan incierto que duele en pensarlo. Pero México sí puede salir de esto. Estoy seguro de que lo hará, porque México siempre ha sido resiliente. Un abusador se presenta, dura un tiempo y luego logramos avanzar. Esta tierra es de gente luchadora y debe salir adelante. México es la tierra guadalupana que debe tomar las riendas de su futuro. Y lo que queremos es justicia, paz, salud, educación y preservar nuestras riquezas, características, culturales, nuestra alegría, nuestro querido México. Nuestro país tiene muchas cosas hermosas y debemos asegurarnos de que no queden enterradas entre todo lo que está sucediendo. Debemos cuidar de nuestra cultura, nuestra vida y nuestras familias. Mientras todo esto ocurre, mientras México se convierte en un narcoestado, un país con violencia y falta de congruencia política, aquí estaremos los jóvenes, observando qué errores no cometer. Es fundamental que aprendamos, porque nosotros somos los próximos en esta historia. Debemos luchar por nuestra generación y las que vienen, para que no sufran la misma herencia que nos están dejando. Tú, joven, hoy que no ves salida del túnel, nos toca escarbar para crear una. Es oficial, Claudia Shimon ya es presidenta de México. Y lo curioso es que no hemos presenciado un inicio de sexenio tan turbulento desde Ernesto Zedillo. Y permítanme, me explico. Zedillo asumió la presidencia del país al borde del error de diciembre, enfrentando numerosos problemas remanentes del movimiento del ZLN y otras cosas, lo que llevó a tomar decisiones que hoy son fuertemente criticadas. Por su parte, Claudia Shimon inicia su sexenio atrapada en una burbuja económica, con más deuda que nunca, problemas políticos internos derivados de la reforma judicial y conflictos sociales por la reforma de la Sedena y la Guardia Nacional. Pero además las protestas de los padres de los 43 normalistas irrumpen en el Senado, mientras que además las madres buscadoras siguen siendo ignoradas. Otro lado es que la diplomacia mexicana se encuentra debilitada por un orgullo mal encausado, la economía golpeada, dado que por segunda vez consecutiva se bajó la calificación de inversión en México. Todo esto rodeado de una pantalla de humo cuya durabilidad es incierta. Esto nos deja con muchas dudas, desde el qué le va a pasar a México, hasta el qué sucede si los jueces son electos y muchas, pero muchas más. Lo peor que puede ocurrir es una transición de gobierno totalmente rodeada de incertidumbre, alimentada además por el orgullo y la polarización y la falta de claridad y unidad. Y lo advertimos, pero no se nos hizo caso. Además, la oposición no está exenta de los problemas que hoy se enfrentan. Ellos también son responsables y lo vemos a diario en sus procesos de renovación de liderazgos. Nuestro México, tal como lo conocemos, está en crisis, pero es natural que los ciclos lleguen a su fin. Las cosas cambian, hay tiempos buenos y malos para todo. Sin embargo, eso no debe ser excusa para quedarnos inactivos, ni en los buenos ni en los malos tiempos. México necesita de ti y de todos nosotros para salir adelante. No se vale decir que ya puse mi granito de arena. No estamos en la primaria, estamos en la vida real. Donde necesitamos el esfuerzo de cada uno de los mexicanos todo el tiempo y al 100%. Queda claro que las decisiones que se están tomando hoy son antidemocráticas y equivocadas para México. Tanto interna como externamente. Y que están desconstruyendo al México democrático que nuestros abuelos y nuestros padres construyeron. Pero que ahora nos toca a nosotros, los jóvenes, retomar y reconstruir. Amigos, hablemos de la diplomacia. México tiene una historia diplomática impresionante. El origen de este país se forjó a través de estrategias diplomáticas dignas de estudio. Un ejemplo notable es cómo Cortés logró convencer a los indígenas mediante negociaciones y palabras. Todo con la ayuda de la Malinche, la madre de la diplomacia mexicana. A nivel mundial, somos considerados uno de los países más amables y más cálidos. Nuestra calidez humana, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones sorprenden a quien nos visita. Desde nuestros bailes regionales hasta nuestra música y colores vibrantes, millones de personas han pisado nuestro suelo y se han emocionado tanto que al irse, su único deseo es convertirse en mexicanos. En México, hacemos de cualquier persona que nos visita, que nos encontramos en nuestro negocio, que nos cruzamos en un restaurante, que coincidimos en un espectáculo, un hermano más. Aquí, la raza no importa, somos mestizos que hemos habitado esta tierra, somos la raza cósmica. Un mexicano puede tener la piel clara o el rostro de una persona de color y es irrelevante, porque en México siempre hay espacio para todos. Sin embargo, hay algo que nos duele a los mexicanos, el orgullo. Un ejemplo perfecto de esto es la reciente queja que se asemeja a la de un niño de primaria, como cuando un niño le grita, ¡te odio! a su madre. Pero hoy lo hacen a la madre patria con una carta vergonzosa. Pero no tiene por qué esperar una respuesta del rey Felipe VI, que sí entiende de historia, de diplomacia y de prudencia. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta dándole la oportunidad al rey de España de disculparse por los abusos de la conquista. Esta actitud trivial no es más que un berrinche infantil, como decir, entonces no te invito a mi fiesta, porque como resultado no se invitará al rey, quien estuvo presente en todas las tomas de protesta desde que era príncipe hasta ahora. Y ahora ni siquiera habrá un representante español. Y te preguntarás, ¿y a mí eso en qué me afecta? La respuesta es que mucho. México es rico en recursos, comercio y acuerdos internacionales. Este incidente es una muestra más de que nuestro país está en un declive diplomático, social y cultural. Todo esto invita a cualquier empresario con sentido común a considerar mejor buscar otras oportunidades. Que no sean en México, claramente. Y aquellos que continuarán haciendo negocios con nosotros podrían redefinir los precios de nuestras exportaciones, tratándolas como si fueran irrelevantes. Ya estamos empezando a ver este efecto dominó. Esta actitud infantil del nuevo gobierno de México también te afecta a ti como persona. Imagina que tú rechazaras constantemente tu origen, la familia donde naciste, la unión entre tu padre y tu madre. Esto es exactamente lo que está haciendo el nuevo gobierno. Rechazar nuestra raíz. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos aportado a la madre patria? ¿Y qué ha aportado esta a nosotros? ¿Errores? De todas partes. Somos seres humanos. La historia ha demostrado que a pesar de todo ello, ha sido mucho más lo que hemos construido entre España, México, México y España, que el daño que nos hemos hecho. Pues somos países hermanos. Esto refleja también una profunda ignorancia de la historia de México. España es, en realidad, nuestra nación hermana, como dijo Pedro Sánchez. Es decepcionante que entre naciones hermanas haya divisiones impulsadas por orgullo, disparates y berrinches. Y esto no acaba aquí. Es un tema problemático cuyas consecuencias ya son palpables. La pregunta es, ¿por qué debería importarte tanto nuestra historia? Esta es la respuesta a ¿por qué debería importarte tanto nuestra historia? El futuro debe ser visto con esperanza, con el deseo de seguir adelante y con un profundo amor por nuestro país. Hoy enfrentamos miedo por lo que está sucediendo y es comprensible, pero necesitamos valentía de tu parte para que México continúe creciendo. No podemos permitir que nuestro país se hunda por las decisiones de unos pocos. Como pueblo, debemos recuperar nuestras instituciones y reivindicar la grandeza de México. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.